Si no puedo tener un día libre y confiar en tus decisiones, estoy arruinado, primita. ¡Nadie me atrapa! ¡Nadie me atrapa! ¡Hola, hija! ¡Oye, cálmate! ¡Que vas a caer! ¡Ok, querida! ¡Cálmate! ¿Podemos cambiarle los genes que haber? Por favor, querida. Si no podemos arreglar este comportamiento, no sé qué va a hacer de mi espalda. ¡Oye, Dafne! ¡Dafne, ven aquí de una vez! ¡Dafne, Dafne, ven aquí! ¡Mermet, anda a buscarla! ¡Qué brujita tan mala! Pero es tan dulce. ¿Estás bien? ¿No es así, Gumus? ¿No te duele? No, no. No me duele nada. No te descuides, por favor, querida. Fue una herida de bala. No olvides eso. Veremos si mis heridas sanan esta vez. ¡Se escondió! Gumus, no quiero arruinarte la fiesta, pero la policía me llamó y... ¿Y? El tipo ha desaparecido. Me dijeron que tuviera cuidado. Y ustedes también. ¿Está bien? Sí, pero eres tú la que debes cuidarte. No sé cómo disculparme, Gumus. ¿Qué dices? Pudiste haber muerto por culpa mía. No tienes por qué disculparte.